La fecha es una fiesta con Jesús La fecha es una fiesta con Jesús La fecha es una fiesta con Jesús En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté por todos ustedes La fecha es una fiesta con Jesús La fecha es una fiesta con Jesús La fecha es una fiesta con Jesús Por todos nosotros que estamos aquí Sabiendo que somos pecadores Que reconozcamos delante de Dios Nuestras faltas Vamos a pintar nuestras manos Y vamos a decirle a Jesús Señor Jesús Te pedimos perdón Por lo que no hicimos bien En esta semana Ayúdanos Con tu misericordia Y con tu amor A ser mejores hijos Mejores padres Mejores hermanos Y mejores vecinos Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 C núcleo Señor, ven piedad, ven piedad, Señor, ven piedad, ven piedad. Alabamos a Dios por el canto del gloria. Gloria a Dios en la santura, y paz en la tierra, a los hombres que ha caído. Gloria a Dios por el canto del gloria. 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 Amén. Lectura del libro de Jorjeta Abacu. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas tener justicia y te quedas mirando a la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desordenes. El Señor me respondió y me dijo, Escribe la visión que te he manifestado y ponla clarita a mí, para que pueda creer de corrido. Esto va a ser una visión de la buena hermana, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espera, pues llegará sin falta. El malvado supumirá sin remedio, el justo en cambio, vivida por su fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aclamemos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, alabemos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que nos llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor Jesús, y démosle gracias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La Palabra de Dios permanece para siempre y esa es la Palabra que se le ha impulsado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes, en la lectura del Santo Evangelio según Santa Rosa. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta la suave, el Señor les contestó. Si pudieran ver, aunque fueran tan pequeño, podrían ser que la angustaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y los obedecerían. ¿Quién de ustedes tiene un siervo que da a la tierra, pastoreado de manos, le dice cuando éste regresa del cambio? Entra enseguida y ponte a ti. ¿No le dirá más bien, preparame de comer y disponte a servirte, para que yo coma y venga, después comerás y verás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido por el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les contó a mi hija, no somos más que cielos, solo creemos lo que teníamos que hacer. Palabra de mi Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos. Y yo, ¡no me hagas chifras de los clientes! ¿Te vio un cómodo? ¡Mi cama! ¡Mi cama! ¡Mi cama! Y yo, ¿por qué lloras? ¡Mi cama! Y yo, ¿cáles no tenéis que estar en misa? Hola, ¿cómo están? Bien ¿Cómo se encuentran? Bien Yo estoy bien guapo Bien sexy Bien chulo Bien bello Todas me aman Está medio feñito, ¿verdad que sí? ¡No es cierto! Yo soy el más guapo de Tarquita El más chulo de Chula Vista Y el más chulo de la Marista Muy bien A ver, pero si estudias o no estudias ¡Claro, soy el niño inteligentísimo! ¡Cruzoso, presísimo! ¡Ando a caralcitos! ¡Ah, es cierto! A ver, una pregunta de matemáticas ¡Facilísima! Dime rápido, ¿cuántos dos más tres? ¡Cuatro! ¿Cuántos dos más tres? ¡Cinco! ¿Tú me pediste rapidísimo precisión? No, 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 no Ponte las milagras Tienes que chamegar Y yo ¿Tienes bien en la cara? ¿Será que sí estudia? ¡Sí! Eh, la misión es entre la página en el celular ¡Míralos! ¡Míralos, padre! ¡Míralos! 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 ¡Máquen padre! ¿Qué pasó? Allá afuera estaba preguntando por un burro ¡Ah, caray, pues, ¿qué? Aquí en la misa, ¿y qué le dijiste? ¡Que estabas un culpado! ¡No! ¡Eh! ¡Máquen padre! ¡Máquen padre! ¡Máquen padre, señor! Tienes que ser buena gente Hoy tenemos que enseñarle a los niños El día de una virtud de la fe ¿Qué dice el evangelio? Si tuvieras fe con un granito de... Le dirías a ese árbol Que se arrancara de raíz Y se tratara en medio del mar Dice Jesús Si tuvieras fe con un granito de... ¿Y cómo son los granitos de mostaza? ¡Bien chiquitines! Como los monos ¿Por qué? O sea, está bien Es una semilla pequeñita Muy pequeña Sin embargo, cuando crece Dice en otra parte la palabra de Dios Cuando crece esa semilla de mostaza Se hace un arbusto grande Que pueden andar los parados Puede dar sombra Claro que sí Fíjate, qué padre, ¿verdad? Quiere decir crece grandote, grandote Así nosotros también tenemos que crecer Los niños también se hacen grandes, ¿sí o no? ¡Sí! Claro, pero nunca Yo siempre seré por... Chico de Dios Ah, eso es cierto, ¿verdad? Necesitamos ser niños y hombres de Dios, ¿sí o no? Claro que sí Necesitamos crecer no solamente en el cuerpo En el intelecto Que es lo que nos ayuda a trabajar en la escuela Sino también, ¿en dónde? En el corazón En el corazón En el corazón, papá Así es También en el corazón Tenemos que crecer Y cuando un niño crece en el corazón Se hace una persona más obediente Más generosa Se hace una persona, ¿verdad? Fiel amigo Se hace también una persona, ¿verdad? Que es atendido por los demás Que es amable Mula amable No, amable Ah Una mula amable No Amable Ah, amable Amable, ¿sí o no? Quieres ser una persona que ama Se ve, se expresa, se siente Ese es el amable ¿Saben? Porque hay niños que no expresan eso, ¿eh? Ah, ah, ah Hay que hablar mejor No, no, no Tú y yo también tienes que ser amable Ah, pero no como la verdad No, amable ¿Cómo? Amable, ¿verdad? Amables Así tenemos que ser Jesús Entonces está con sus apóstoles Y los apóstoles al ver la fe de Jesús Le dicen Aumentanos la fe ¿Qué le dicen los apóstoles? Aumentanos la fe ¿Tú también le pides la fe a Dios? Señor, aumenta tu fe ¿Sí le piden eso a Dios? ¿Para qué es la fe? ¿Quién sabe para qué es la fe? ¿Para creer en quién? En Dios Creen en Dios Así es Yo por eso sigo Las viertas de la fe Aunque la vieta de la fe ¿Cuál es esa? ¿Alguien sabe cuál es la vieta de la fe? Yo sí sé ¡Oh, papá! A ver, con emociones, dime ¿En qué consiste la vieta de la fe? ¿Cómo mucho? ¿Y le pides subir largo? No ¡Ay! 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 Que comen mucho Y luego le pides subir largo Y también como gordote Después de comer todo Ahora sí le empiezan Señor, ahora sí Bájame estos kilos No, no Te agrada Por eso es importante Que nosotros crezcamos En esta virtud de la fe También decía San Pablo Que la fe nos viene de la predicación ¡Ah! O sea que hay que venir a misa Hay que venir a misa Si hay alguien que te predique la palabra de Dios Tú vas a crecer en fe Pero no hay que creer cualquier fe Porque también los hermanos protestantes tienen una fe Si tú tienes dudas Para alimentar tu fe Hay que salir de ellas Y hay que preguntar ¿A quién conoce? ¿A quién sabe? ¿Sabe? ¿Sí está bien? ¿Ustedes tienen una catequista? Hay que preguntar también a las catequistas Pónganlas al tiro Pregúntales Pregúntales Ahí, ahí, ahí Pregúntales Pregúntale Ahí están Hay varios catequistas que vinieron ¿No? ¿No sí vinieron las catees? Sí A mí no sí vinieron Pero no se peinaron No, no, no sí vinieron Le están echando ganas también en la catequesis ¿Sí o no? Sí Muy bien ¿De qué otra manera aumentamos nuestra fe? Leer con la Biblia ¿Quién es la Biblia? ¿Sí leen la Biblia en la catequesis? ¿Sí leen la Biblia? ¿Sí leen la Biblia a los catequistas o no? ¿Sí o no? Sí A mí se me hace que no ¿Sí leen la Biblia a los niños o no catequistas? Sí Dicen que sí Es importante leer la Sagrada Escritura Porque si no va a ser palabra nuestra Y no va a ser la palabra de Dios La que educan nuestros hijos Y por eso se necesita la palabra de Dios Y leer la palabra de Dios es muy importante Y ustedes están aprendiendo a serlo Pero los primeros catequistas Los primeros en dar testimonio de su fe Ustedes son sus papás ¿Quiénes les tienen que dar fe? No se oye ¿Quiénes les tienen que dar fe? No Oyes 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 ¿Oyes qué? ¿Oyes un libro? No ¿No pensé que hablabas inglés? Claro También No Bueno Es importante Ahora que nosotros Veamos el ejemplo De nuestros papás Porque hay algunos papás Que no les gusta venir a misa Hay algunos papás Que se hacen sordos No es cierto No es cierto ¿Qué pasa? Es un papá Se está en la pinta En Chula Vista Pero aquí en Jalisco Miren el pastel Hay pura fechida ¿Se hay fe aquí en este pueblo? ¿Se hay fe en esta comunidad? ¿Se hay fe en esta parroquia? ¿Tú tienes fe? Sí ¿Cómo no? Tienen fe y por eso están aquí ¿Verdad? Por eso están aquí ¿De qué manera han aumentado nuestra fe? Practicando los sacramentos ¿Quién va a ser su primera comunión? No No ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¿Quién va a ser su confirmación? No Muy bien Así es Entonces Practicando los sacramentos ¿Quién se lo tiene que confesar? A ver ¿Quién se confiesa? Levanten la mano ¡Ah! ¡Ah! Campañero Ningún papá Se confiesa A ver ¿Los papás también se confiesan? A ver Levanten la mano Los que sí se confiesan ¡Ah! Algunos Algunos Hay mucho macetón Hay mucho macetón Que tienen que confesar Tienen que echarle ganas Porque tienen que ser testigos de la fe Tienen que ser testigos de la fe Y si no practicamos los sacramentos Pues no se van No va a crecer nuestra fe Entonces Convulgando Confesando Que no se ha casado Que se case ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra fe Está en Dios En una ocasión En una ocasión Cuenta la historia De un niño Cuatro y medio Como yo ¡Ah! Si es que ese niño Estaba igual de nuevo Como yo A ver pues ¿Y cómo se llamaba ese niño? G ¡Ah! Era otro niño Se llamaba Roberto Por ante ¡Ah! Mi compa Roberto Y entonces Roberto Roberto Le dejaron en la catequesis Una tarea Le dejaron la tarea De preguntar ¿Qué significa Tener fe en Dios? Eso le preguntaron ¿Y qué pasó? Entonces Se acercó a su casa Se acercó con su tío Y le preguntó Oye tío ¿Tú sabes lo que es Tener fe en Dios? ¿Y qué le dejó su tío? ¡Clarines! Pero sí sé Muy bien Y entonces Supongo que le va a enseñar ¡Claro! Roberto vivía Cerca de las playas Paranciacas De Cancún ¡Ah! ¡Manchese! ¡Chido! Así es Y entonces El tío le dijo Vamos a ir a la playa Tráete tus salvavidas Tráete tus salguetas Y tus gobles ¿Tus qué? Tus gobles ¡Ah! Eso ¿Pero para qué no hubo? Porque con ello Vas a nadar ¡Pero yo no sé Voy a nadar! Le dijo Roberto Y entonces Le dijo el tío Tú confía Vamos a ir a la playa ¡No manches! ¡Es un rayado! Y entonces Se lo llevó a la playa Y cuando Llegaron a la playa Se puso sus salietas Se puso su chaleco Salva vidas Y sus gobles Entonces le dijo Ahora tienes que caminar Hacia atrás No quiero que veas De frente a la playa Porque te dan miedo De las olas Entonces vas a ir Caminando hacia atrás Hasta que entres Al agua Y que ya No toques tierra ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh my God! No, don't you Tienes que hacerlo Confía Vas a confiar Que tienes tu chaleco Ellos te van a ayudar A frotar No te vas a unir Y yo siempre Voy a estar Al lado tuyo Le dijo el tío Y sí está Y entonces Cuando Estaba tocando Todavía la tierra Y el siguiente paso Ya no sintió tierra Dijo Ya no voy a Me da medio Me da tus cosas Ahí viene tú No, no, no Entonces el tío Le motivó Le dijo Adelante Anímate Sobrino Y entonces El sobrino En un acto de valor Se aventó Hacia atrás Y entonces ¡Bah! Con el sombra A disfrutar Alegre Una situación Una experiencia Hermosa Felicidad Porque empezó A tratar Con su chaleco Salgo a vidas No subió Él pensó Que sigo a vidas Y entonces Regresamos De la playa Y le dijo Roberto Oye tío Pero no me dijiste Nada acerca De la fe Y mi manches Y mi tarea No, pues ahí te va Pero que sí Roberto Mira El mal Es la vida Yo Que estaba cerca De ti Yo era Dios Dios siempre Está cerca De ti Para cuidarte Nunca Nunca se aleja En el mal De tu vida Y un chaleco Es la fe Hay que ponernos El chaleco De la fe Para no hundirnos Cuando la lógica De nuestra vida Ya no toca Los pies En la tierra Cuando Avienen las cosas Inseguras Entonces Hay que ponernos Ese chaleco De la fe Confianza En Dios Y que Él siempre Va a dedular Él nunca Te va a dejar Nunca Nunca Muchísimo Claro que no Él siempre Estará contigo Siempre te va A acompañar Sobre todo Los problemas Más difíciles Dios te va a ayudar Porque Dios Te enseña El bien Dios te habla Con la verdad Y Dios Te enseña Cómo hay que amar En esos momentos Con intensidad Con todas Sus fuerzas Hay que Así entregarnos A Dios ¿Sale? ¿Si entendieron? ¿Si entendieron Entonces lo que es la fe? ¿Confían en quién? A la fe ¿Y hay que pedirle Esa fe? ¿O no hay que Pedírsela? Hay que pedirle Hay que decirle Como los apóstoles ¿Qué? Aumentanos La fe ¿Qué es lo que Le vamos a pedir Hermanos? Grandes Chicos Aumentanos Hay que pedirle A Dios Que nos aumente La fe En este día Porque la fe No hace las cosas Fáciles Hace las cosas Posibles Muchos Quisiéramos Que todo Fuera fácil Porque creemos En Dios No En las dificultades Dios te regalara Fortaleza Dios te va a regalar Alibría Dios te va a regalar ¿Verdad? Eso que necesitas Para salir adelante Y resolver Tus problemas Pero si no tienes fe Entonces Va a ser más difícil Y vas a ser Una persona Triste Aguitada Y mal Aburta ¿Cómo estás? Es la impensa Es que Yo soy una persona Ahorita que no tengo fe Una persona Que no tiene fe Grita Una persona Que tiene fe Ama Escucha Vamos a pedir entonces A nuestra Madre Santísima Que nos enseñe Esta fe ¿Saben? Muy bien Y yo Despídete de la gente Pero antes Coméntales ¿Cuál es tu primer máximo? Vamos a aprender Las máximas De Jigero Las máximas Significan Aquellas Cosas Que tenemos que vivir ¿Saben? Que son cosas Así como Reglas de la vida Que nos ayudan Con un buen consejo Para vivir en el camino ¿Saben? El primer consejo de Guillo Es La regla de oro cristiana Esa regla Que se van a enseñar Los catequistas ¿Cómo es la regla? Trata a los demás Como quieras que te Trate Vamos a decirla Todos juntos Trata a los demás Como quieras Trate No se escuchó Más fuerte Una Dos y tres Trata a los demás Como quieras Trate Esto también Es un signo de fe Que Dios bendiga Nos ayuda a decir Adiós Serán ustedes El más Chorre Maralisco El más guapo De tal pita Y el más chulo De chula vista Adiós baby Un fuerte aplauso Para los niños Aplausos 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 Vamos a decirle A Dios con fe Crea en un solo Dios Padre todopoderoso Crea en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido de Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Rújo de luz Dios verdadero De Dios verdadero Que entendamos No creado De la misma naturaleza Del Padre Con quien Dios fue Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Apobrecido Y por la paz El Espíritu Santo Se encargó De la gente Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificada El Espíritu Santo Y por nuestro Señor Jesucristo Y por nuestro Señor Jesucristo Y por nuestro Señor Jesucristo Confiesa que hay un solo autismo Para el perdón de los pecados Escrita la resurrección De los muertos Y la vida De tu doctor Amén Creemos hermanos Nuestra fecaria Se lleva con aquella confianza Mundial Que el Espíritu Santo Suscita En nuestros corazones Por eso diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Padre Iglesia Mediante la santidad De sus fieles Y el siglo De sus ministros Anuncia A todos los hombres La salvación De Dios Robemos al Señor Padre Escúchanos Para que el Señor Ayude a los gobernantes A fin de que se logre En todas las naciones La paz El progreso Y la libertad religiosa Robemos al Señor Padre Escúchanos Para que las naciones Que sufren A causa de las guerras Vean la letra De sus pueblos La violencia La destrucción Y las lágrimas Robemos al Señor Padre Escúchanos Para que el Señor Ilumine los ojos De nuestro corazón A fin de que sepamos Descubrirte Dentro de nosotros Y en nuestros hermanos Robemos al Señor Padre Escúchanos Por los sacerdotes Contribuidos Por nuestro esfuerzo El crecimiento De tu reino Reconozcamos Que solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Y proclamemos Con unidad La familia de todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Al presentar Al presentar Al presentar Muestra sorpresa Al Señor Pidamos Que nos ayude Crecer en unidad Y en espíritu De servicio Como buenos discípulos Suyos Provocamos Nos viví Siempre Como testigos Gozosos De la esperanza Hemos llegado Nuestras vidas Al sur Hay mayores Lo que se puede Hemos llegado Nuestras vidas Al sur Hay mayores Lo que se puede Hemos llegado Nuestras vidas Bendito sea el Señor Por ese mal El poder de la niebla Y el trabajo Del pobre Bendito sea el Señor Por ese mal Hemos recibido De tu amor Y tu mal Bendito sea el Señor Te pido Oren hermanos Para que este sacrificio Venga que ustedes Se ha agradado a Dios Para que el Todopoderoso El Señor Estiva de tus manos Este sacrificio Para que amas Hay gloria de su nombre Para que el Señor Quiere que el Todopoderoso Que el Todopoderoso Hemos recibido Acepta el Señor Que el Todopoderoso En verdad es justo Lo bendecir Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad De la vida Porque nos has convocado Tu casa Esta día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la cumulación Del pan muy, muy partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Agregando dominos En ocaso En el que la humanidad Lo entera Entrará en un descanso Entonces podremos Contemplar Conosco Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con ésta A los seres creales Santo Unidos A los santos Y a los santos Cantamos un ánimos El hirto de tu corazón Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleos está el cielo Y la tierra De tu corazón Gloria a los santos Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 ¡Oh, santa del cielo! que aceptaba tu empanada. Las dos de gracias lo dio a su discípulo misión. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Decimos juntos Señor Dios tiene incomodo acabado la cena como el cáliz y dante gracias después lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y me van todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza para llegarla que será derramada por ustedes y por nosotros para el perdón de los pecados hagan esto en contemplación de la luz Decimos juntos Señor Dios y Dios Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte y hablamos de la resurrección del Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el gloria de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has estrictos de sentirte en tu presencia te pedimos que el Espíritu Santo ponga en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perversión por la carita Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han huerto en tu misericordia aprítenos a contemplar la luz del mundo en misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen y Madre de Dios San José su esposo y los apóstoles y cuando vivieron en todo estar a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Dios Cristo compartir la vida eterna y cantar tu su talavanzas por Cristo con el y me ve en la vida de Dios Padre Unipotente Navidad del Espíritu Santo todo lo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fiel es a la recomendación del Santo y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre que estás en el cielo San ificado sea tu nombre ve a nosotros tu dueño hagas así como la tierra la tierra Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz del templo ni paz la doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la perfección y conforme a tu palabra con sed de la paz tú que vives por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor es de siempre por todos ustedes y con tu Espíritu el Espíritu y Cristo nos damos un saludo de paz la paz se preste por ti la paz se preste por ti la paz el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu Señor Jesucristo del Evangelio Nor did en piedad de nosotros, en piedad. Por favor de Dios, en piedad del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el poder de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos a aquellos invitados a la cena del cielo. Señor, nuestro espíritu de Cristo es en casa, pero para la gloria de nuestra casa. El cuerpo de Cristo lo guarde para la vida eterna. Amén. El pan es uno, y así nosotros. Aunque somos muchos, formamos un solo acuerdo, porque todos participamos del mismo pan y de un mismo caldo. Las personas que van a recibir la reunión hace dos días al centro. Los demás se pueden hacer. 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 Amén. 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 Hagamos oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dignas de mirar con ojos de misericordia esta cuestión de tu reina amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa mano. Oh Jesús, dan los sacerdotes en tu corazón. a Jesús sacramentado que acabo de recibir a Jesús sacramentado que acabo de recibir a Jesús sacramentado que acabo de recibir Vos Señor mío, vos Padre mío, yo voy a respetar a ti y en prueba que te voy a reconclusar en este libro para siempre en su acto, en su oficio, en Dios y en el mar en el corazón en una palabra, todo lo que se ha hecho, soy todo tuyo, Padre de la Iglesia guárdate, en él, como vos ha dimos, en su vida, amén dulce, padre, la monja y el desnudirte de la iglesia vengo de los padres, somos capiterías la gente, que nos regresa, por ver, le va a haber más que le dar el hijo del Espíritu Santo, amén nuestra Madre Santísima, Reina de los Mártires, caiga por nosotros Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, consélenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para despedir a nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para despedir a nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para despedir a nuestro Señor. Iniciamos el mes del rosario y de las misiones. Nos indicamos a rezar el Santo Rosario todos los días a partir de las 6 de la mañana del Tango. Se les hace una invitación a todos los niños que quieran enseñarse a tocar un instrumento y venir a misa de los niños e integrarse al coro de niños. Génesis, se va a llamar así el coro, lo va a dirigir Toñito. ¿Dónde está Toñito? Ven hijo, ponte para acá a este lado para que te vean porque ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ponte acá al frente, ¿no? Porque inicia a los que hay que tapar a la coro. Dale, invítanos a la mano. Niños, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerles una atenta invitación a que vengamos a la Eucaristía, a acatar al Señor a esta hora de la Eucaristía. El próximo martes a las 7 de la Tango va a estar escribiendo a todos los niños que quieran ingresar al coro Génesis, que es el coro que había permitido en la pandemia, pues dejamos de trabajar en el coro. Entonces, nuevamente, ya empezamos como que está haciendo todo esto, hago una terminación a que ingresen al coro Génesis. El martes a las 7 de la Tango, espero. ¿Van a venir todos? Sí. Todos, 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 todos. Bien, un gran día y fuerte para cantarle a Lucita, con muchas ganas. Entonces, ¿vemos que van a venir? Sí. Todo bien. Nos va a pedir nada más su nombre, el viento y el nombre de sus papás, el nombre de ustedes. Voy a hacer el martes a ir escribiendo a todos los niños de la Tango. Sí. Gracias. El amor, también está bien. También tienen un aviso de los hermanos portaderos. ¿Dónde están? Por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el aviso? De la jornada. Buenos días a todos. Bueno, aprovechando que ahora, como dicen, el caso se llena, a ver, ahora les voy a decir a los niños, que mi testimonio, como normalidad es que me invitaron muchas veces y yo, mi esposo, pues no queríamos asistir. Y la oportunidad fue mi hijo que llenó la solicitud. Ahora creo que si les hacen niños, inviten a sus papis a vivir un encuentro con Cristo. ¿Sí? ¿Sí les gustaría que sus papis se tuvieran un encuentro con Cristo? ¿Sí? Bueno, pues a los que están aquí les dicen que va a ser el próximo 14, 15, 16. ¿Se llevan el aviso a su casa? Bueno, para los papás, es una experiencia muy padre, es una manera de mejorar la relación, no solamente como matrimonio, sino también a nivel familiar. El encuentro es 14, 16, 16, como ya lo escucharon, empieza el viernes a las 5 de la tarde. Si necesitan, no, ya no sé cuándo, pues voy a estar aquí ahora, por si se animan, pues están cordialmente invitados. También hay venta de boletos para una bifa que estamos haciendo para unos paneles solares que nos van a instalar aquí en la comunidad, eso para la gestión eléctrica. Y sea más barata, porque gastamos alrededor de 7 mil pesos. Entonces nos ayudan mucho más, entonces, de esta manera, vamos a hablarnos en esa parte. Entonces, estamos haciendo esta bifa de 10 mil pesos. El costo de boletos es de 100 pesos y también se rifan 9 onzas de plata. A la chingús que apoyamos, por allá afuera van a estar abriendo todos los boletos y se va a rifar el 12 de diciembre. Sale el día de nuestra señora de Guadalupe. Bien, está bien. Invitamos a los niños. ¿Sí hay niños? Niñas no, niños. ¿Sí hay niños? A ver, los niños levanten la mano. Que hay muchos niños. Los indicamos a ser acólitos. ¿Sí les gustaría? Sí. Aquí se quita de conmigo. Me faltan muchos acólitos. Apenas tenemos como unos 8 o 9 acólitos. Son muy poquitos. Les quiero invitarlos a que sean acólitos. La mayoría de los acólitos. Hay muchos de los sacerdotes que tuvimos historia de ser acólitos. La mayoría de los sacerdotes fuimos acólitos. Es una bendición. Es una bendición. Permitan que sus hijos sirvan al Señor. ¿Sabe? Estar cerca de Dios los transforma. Entonces quiero invitarlos en dos horarios. En dos horarios. A las 11 de la mañana para los que van en la tarde en la escuela. Y a las 5 de la tarde los que están en la mañana en la escuela. Tenemos dos horarios para que se acerquen. ¿Sí o no? Tenemos que sí. Ojalá que puedan echarle otra vueltita. Que les guste este servicio tan bonito. Que los niños se ven cerca de Dios. El día 22 de octubre. Porque esa semana va a ser del 17 al 22. Va a ser una semana de formación intensiva. 17 al 22 de octubre. El 22 de octubre nos vamos de Pachanga. Por los actos nuevos. Sus papás. Nos vamos a ir de paseo. A remojar las cartas. Al bañar los camachos. ¿Sabe? Vamos a ir a los camachos. Para que también los papás hagan tiempo. Y también se den la oportunidad. Que nos pueda conocer. Y compartir juntos. Ahí en los camachos. ¿Sabe? Balear que está ahí en la barranca. El Vuelta y Cano. ¿Sabe? Bien. Pues cuando nos despedimos. Nos ponemos de pie. Después de la bendición. Nos vamos a robar aquí. Porque nadie me pasó las fotos de la vez pasada. Que mala onda. Se acercaron fotos con ellos. Y nadie me pasó ninguna. Entonces. Vamos a tomar otra versión. Una foto general. Todos. Alrededor. Nos van a tomar por ahí. Y después de eso. Las patiquistas. Se van a correr alrededor de nosotros. Para que con orden. Vayan a apuntarse a los sillitos. ¿Saben? Pues todos los niños. Vénganse acá. Vénganse todos los niños. Pueden finalizar. Así que... Abre la página de 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 la página.